Un confuso incidente se reportó en el kilómetro 96 de la ruta al Atlántico. Es jurisdicción de San Agustín a Casaguastlán, El Progreso. Los bomberos voluntarios fueron alertados sobre un pick-up estacionado a la orilla de la carretera que tenía perforaciones de bala. Se trasladaron al lugar y efectivamente encontraron a Braily Zumpango Reyes, de 25 años, quien se supone manejaba el pick-up y estaba a la orilla de un barranco con heridas de bala en los brazos. Fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. Junto a la víctima viajaba Stephanie Rivera, de 25 años, quien afortunadamente resultó ilesa y será de mucha ayuda para esclarecer qué fue lo que ocurrió en ese lugar.